La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Y cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela en la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por Dboxunradio.com y yo lo adelantaba al principio del capítulo. Vamos a hablar sobre transformación digital, cómo la pandemia obligó a acelerar a muchas empresas este proceso que es bastante continuo, no solamente mejoras en tecnología, sino también en las habilidades de los propios integrantes de la empresa. Y cómo están siendo demandados este tipo de profesiones vinculadas a la transformación digital, sobre todo a la tecnología de la información. Para eso vamos a cruzar la cordillera, no vamos a Argentina, porque ya se encuentra nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy eres Gastón Miguel, gerente de reclutamiento de Asset Labs Linux. Bienvenido Gastón a cada tarea de tecnología. Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto en poder conversar con ustedes. Primero que todo, cuéntanos un poco de qué se trata este holding. Sabemos que Asset Labs Linux está muy vinculado también a la transformación digital, a la tecnología de la información. Cuéntanos un poco a qué se dedican para que tengamos ahí una referencia de esta empresa. Claro que sí. Te comento un poquito. Tanto Asset como Linux formamos parte de un mismo holding tecnológico. Nosotros nos enfocamos 100% a todo lo que es la tecnología. Para eso trabajamos desarrollando, diseñando soluciones a medida para cada uno de nuestros clientes. Hoy por hoy tenemos distintas verticales de trabajo que se relacionan particularmente con cada una de las áreas con las cuales nosotros trabajamos en la tecnología. Así brevemente vamos desde todo lo que es el desarrollo, todo lo que es el área de testing, todo lo que puede ser infraestructura en distintas industrias. Esto se debe a que hoy por hoy nosotros trabajamos desde el retail, desde empresas de entretenimiento, salud. Y bueno, a nosotros nos gusta caracterizarnos por la calidad con la cual brindamos nuestros servicios. Y de esta manera nos transformamos en un partner de cada una de las empresas con las cuales hoy por hoy nosotros trabajamos. Gastón, y dentro, bueno, tú nos dabas algunos ejemplos de las distintas empresas, los distintos rubros con los cuales ustedes trabajan. ¿Pero las necesidades son las mismas? ¿Han visto, por ejemplo, que debido a la crisis sanitaria, a la pandemia, se han replicado los mismos problemas, las mismas necesidades dentro de estas empresas? ¿O cada una busca un poco problemas en específico que son distintos según al público al que buscan, a los objetivos que tienen? Te cuento así un poquito sobre lo que fue la pandemia para las empresas de tecnologías como nosotros. Bueno, si bien obviamente a nivel contexto no fue la mejor, la pandemia a las empresas de tecnologías las han ayudado y mucho porque muchas compañías han acelerado su proceso de transformación digital. Y en esta aceleración que ellos tuvieron, muchas empresas se vuelcaron a perfiles de desarrollo, a perfiles de Cuba, como te comentaba, que les dieron un valor agregado a cada una de las plataformas que en su momento tenían o bien a las plataformas que tuvieron que desarrollar desde cero, ¿sí? Y esto también provocó un efecto directo en la demanda de los perfiles del rubro de tecnología, ¿no? Que se vio, en algunos casos, hasta triplicada la oferta o la demanda y que obviamente favoreció a las empresas de tecnologías. Que, bueno, como vos comentabas, ¿no? Si bien cada empresa tiene su rubro distinto, yo creo que eso se, por así decirlo, se unificó y hoy por hoy vamos a tener necesidades muy similares. Si bien las empresas son distintas, pero el foco principal es el mismo, ¿no? La transformación digital a procesos más tecnológicos y obviamente de mayor innovación. ¿Y cómo han visto un poco estas demandas dentro de la crisis social, o sea, sanitaria? Me imagino que también están muy vinculadas a necesidades que siempre estuvieron presentes, pero que ahora tuvieron que atenderlas de una manera mucho más urgente. Por eso también ahí va de la mano con la mayor demanda por profesionales vinculados a la tecnología de la información. ¿Es así o realmente era un proceso que se vio mucho más acelerado en comparación a lo que estaba planificado desde un principio? En este momento, nosotros durante los últimos años el rubro de tecnología ha crecido muchísimo, ¿sí? Si bien el crecimiento era un poco más progresivo y más equitativo, con la pandemia esto se potenció, ¿sí? Si bien las empresas tenían quizás como objetivo pasar a todo lo que era la era o la transformación digital, por algún otro motivo prepandemia no lo hacían. Y con la pandemia obviamente se vieron obligados, ¿no? Porque el foco principal era crecerse y manteniendo sus productos. Y eso hizo que, bueno, tanto la oferta y la demanda de trabajo se haya visto, como te comentaba, duplicado. Y en algunos casos, triplicado debido a lo que fue la crisis central. Dentro de tus labores en este holding está el tema del reclutamiento, ¿cierto? De profesionales que están vinculados a fomentar la transformación digital dentro de una empresa. ¿Cuáles son los perfiles más demandados por las distintas empresas o servicios dentro del mercado laboral? Sobre todo pensando en aquellos que quieren estudiar algo vinculado a tecnología, a transformación digital, a tecnología de las cosas o quizá experiencia de usuario, que también son áreas bastante demandadas. Pero, ¿hay alguna que tenga mayor interés dentro del mercado laboral por sobre otra? O que le esté, por ejemplo, yendo mejor en cuanto a rentas, a aumentos de sueldo. Cuéntanos un poquito la demanda que existe dentro del mercado respecto a este tipo de funciones. Perfecto. Lo primero que te diría es que, en el caso, o cuando tenga hijos, te diría que estudie sistemas. Bueno, empezando por la tecnología. Primero porque es un mercado que hoy por hoy está creciendo muchísimo y que no tiene techo. O sea, va a seguir creciendo a lo largo de estos años. A partir de ahí, bueno, relacionado a lo que es tu pregunta, ¿cuáles son los perfiles más demandados? Hoy por hoy, también teniendo en consideración nuestra experiencia y lo que venimos trabajando en base a las necesidades de los clientes, los perfiles de los desarrolladores, ¿sí? Los desarrolladores, obviamente, hay distintas tecnologías en las cuales hoy por hoy trabajan. Ya sea si es Mac-Enfro, Nen, o bien si es Fullstack, que es un mix entre ambas capas o áreas de trabajo. Hoy por hoy, para mí, los niveles principales son tres, ¿sí? Primero Node.js, luego Java y WeA. Si vos hoy me preguntás a los chicos que están saliendo o bien a aquellas personas que, bueno, ya trabajaron en lo que es el rubro de tecnología, les recomendaría esos tres lenguajes de programación. Después, como te comentaba en un principio, tanto ASIC en este caso y tanto Linux, trabajamos en el proceso end-to-end de lo que refiere a la tecnología, ¿sí? Y en este proceso se ven no solo perfiles de desarrollo, ¿sí? Se ven perfiles de QA, se ven perfiles de experiencia de usuario, como vos comentabas, todo lo que es UX y UI. Se ven perfiles de infraestructura, que pueden ser DevOps, CIS Admin. Entonces, el rubro de tecnología brinda muchas posibilidades. Y dentro de estas posibilidades, a su vez, varios perfiles. Porque quizás no te gusta programar, pero te gusta más que nada lo que es, bueno, escuchar al usuario, entender esa necesidad. Y a partir de ahí, vos también le podés dar un valor agregado a lo que es el desarrollo. En este caso, sí, pero se dice a nivel global de todos los perfiles que forman parte del disco. Vamos al otro extremo, Gastón. Estábamos hablando ahora de las funciones que están siendo más demandadas, pero yo, si soy un empresario o un emprendedor, y necesito contratar a alguien que esté vinculado a esta transformación digital que quiero darle a mi empresa, ¿en qué me tengo que preocupar? ¿Cuáles son las distintas características que tiene que cumplir este profesional para que realmente aporte a mi misión dentro de la empresa? Así es. Bueno, primero, Nicolás, lo que se refiere a todo lo relacionado a, a no solo las habilidades duras, por así decirte, son los conocimientos más que nada prácticos, sino todo lo relacionado a las habilidades blandas, ¿sí? También, a nivel global, se tiene que evaluar su comunicación, sus habilidades o su proactividad, como así también la forma en la que vos te comunicás y entendés cada uno de los negocios, por así decirlo, ¿sí? Entonces, más allá de, bueno, de potenciar y profesionalizar los conocimientos técnicos, también es muy importante toda la parte de habilidades blandas, que hoy también nosotros evaluamos y tenemos en consideración a la hora de, bueno, de acercar perfiles o de presentar perfiles. Y me imagino que esta idea de la transformación digital también es un proceso, no es algo inmediato y que tampoco basta con invertir en tecnología. Muchas personas, muchos emprendedores pueden pensar que la transformación digital va porque yo aplico un cierto aplicación o a plataforma digital para agilizar algo o para responder más rápido. Tengo entendido que la transformación digital va más allá. Es un proceso donde las personas que integran la empresa también forman parte. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido, considerando aquellos que están recién partiendo en este proceso de transformación digital? ¿Hay alguna pauta, algún protocolo que puedan tener en cuenta si ya contrataron, por ejemplo, a estos profesionales que están siendo demandados? Así es. Lo primero que les recomendaría es paciencia. Tal como comentás vos, no es un proceso que sea de un día para el otro, sino que el llevar adelante una transformación digital también es llevar adelante un cambio de pensamiento, un cambio de modalidad en la cual se establecen distintos procesos para acompañar a esa transformación digital. La transformación digital va acompañada de una metodología. La metodología se llama Scrum o metodologías ágiles, en la cual hay ciertos responsables de llevar adelante esa metodología. Entonces, cuando vos planificas un cambio de transformación digital y de llevar adelante una metodología Scrum, es que vos estableces ciertas etapas del proceso. A eso se le puede llamar planning, sprint, en la cual vos vas evaluando cómo es cada proceso, siempre obviamente pensando en el producto final, pero no es algo que se da de un momento para el otro, sino que cada etapa le va dando un valor agregado a este proceso final de transformación digital. Es lo que se llama ensayo y error, ¿verdad? Así es. Acá es 100% eso, ¿no? Es probar, 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 hasta que, bueno, llegas al producto final. Pero, bueno, siempre se dice que para aprender y mejorar, primero hay que errar. Y en este caso se va dando eso constantemente. Gastón, ¿y cómo podemos responder a aquellos trabajadores o, por ejemplo, sindicatos que creen que porque se está digitalizando un proceso o alguna tarea está en riesgo su puesto de trabajo? Se ha visto, por ejemplo, ejemplos en muchas empresas, en muchas instituciones, donde hay cierto rechazo o cierto prejuicio a implementar tecnología porque temen de que puedan ser despedidos, que puedan suspenderse sus contratos, etcétera. O sea, ¿esta transformación digital me imagino que no es acabar con estos puestos de trabajo o es así? No, la transformación digital es todo lo opuesto a eso. No es acabar con trabajo, no es reducir puestos de trabajo, ni mucho menos. Sino que la transformación digital acompaña a la gente, la ayuda. No es que viene a quitar o es una competencia, por así decirlo, sino que todo lo contrario. Lo que se busca con la transformación digital es que los procesos sean más ágiles, que los procesos sean más eficaces y que a su vez sean un motor que ayude a la buena performance de cada uno de los empleados. Pero no quitando, sino que apoyando. Entonces, en este proceso del ensayo y error, en probar distintas plataformas que se diseñen para las necesidades de mi empresa, ahí me imagino que el llamado también es a motivar a que todo el equipo sea parte de este proceso. No solamente los jefes o los gerentes, sino también los planos más menores o dentro de la escala de jefatura también puedan participar todos, porque al fin y al cabo son todos en pro de un mismo fin. Así es. Cuando hablamos de transformación digital o de metodología ágil, como te comentaba, cuando se habla de algo, se habla a nivel equipo. Nunca se habla personalmente de vos esto, aquel otro y demás. Sino que la palabra que identifica y que a su vez marca la transformación digital y la metodología ágil es equipo. Eso ante todo. Gastón, y bueno, hablábamos sobre esta demanda por desarrolladores, por personal encargado de la experiencia del usuario, UI, UX. Pero la pregunta es, se habla mucho de transformación digital, cómo ir más allá, utilizar la tecnología a nuestro favor, etc. Pero hay muchas ramas. Está la inteligencia artificial, está la realidad aumentada, está digitalización de procesos. ¿Cómo yo puedo determinar qué tipo de profesional necesito para cada una de estas tareas? O yo debo como pensar o proyectar, ya quiero implementar esto en realidad aumentada. ¿Cómo saber cuándo realmente necesito realidad aumentada? O, por ejemplo, profundizar en una aplicación que ya está diseñada previamente. ¿Cómo saber un poco la selección según mi necesidad? Bueno, lo que hace la transformación digital es que vos tengas una etapa previa de forecast, por así decirlo, ¿sí? O exploratoria, en la cual en base a la necesidad o en base un poco a los requerimientos que vos tenés como clientes, te puedas apoyar en una empresa de tecnología y que la empresa de tecnología, en base a todo el conocimiento que tenga, te diga, bueno, tu necesidad está. La solución que podemos nosotros diseñar para ayudarte a vos a realizarla es tal, tal, tal y tal año, ¿sí? Sí, obviamente hoy por hoy está muy de moda lo que vos comentabas, inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, pero muchas veces la necesidad no termina siendo eso, ¿no? Porque lo que vos buscas es otra cosa. Y si bien hoy por hoy el mercado va hacia eso, muchas veces hay etapas previas y como solo transformación digital se establece a través de procesos y de etapas. Por lo que no hay que quemar, por así decirlo, y no ir a lo último, a lo necesario hoy por hoy, sino que, bueno, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la solución que vos querés diseñar? Bueno, nosotros como empresa de tecnología te vamos a recomendar tal cosa. Y me imagino que ahí también es súper importante conocer a nuestros clientes, a nuestro público, porque también tenemos que basar nuestras expectativas a esas realidades. No sacamos nada con realidad aumentada. Por ejemplo, apuntamos a un público rural donde las conexiones no son estables, donde quizás no cuentan con los equipos. Me imagino que también el conocer a nuestro cliente o a nuestro público es base, es como lo fundamental para dar este paso. Así es. Y para ahí lo más importante es pensar en estas posiciones que vos comentabas hace un momento, ¿no? De experiencia de usuario. ¿Cómo yo voy a desarrollar una aplicación si primero no conozco a quién voy a ayudar, no? Entonces, toda esa etapa previa de conocerte y conocernos es la, para mí, y hacerlo lo más crítico, porque a partir de ahí se hace un brainstorming de muchas ideas que después ayudan para concretar, en este caso, la aplicación o lo que esté necesitando en ese momento el cliente. Gastón, pero por ejemplo, hablábamos de los desarrolladores, de la experiencia de usuario, etcétera, que son términos o profesiones, labores, que ya venían existiendo antes de la pandemia, que eran labores que estaban siendo desarrolladas en las empresas que quizás con la crisis sanitaria debieron acelerar todo este trabajo. Pero algunos se preguntan, quizás la crisis sanitaria generó nuevas oportunidades de trabajo vinculadas a la tecnología de la información. ¿Hay nuevos roles dentro del mercado laboral que puedan ser interesantes de explorar? Quizás no son tan masivos como, o conocidos masivamente, pero pueden dar un buen chance, una buena oportunidad de trabajo para quien recién está comenzando o quien quiere especializarse. ¿Hay algún rubro en ese sentido que está como recién tomando fuerza dentro de este mercado de la digitalización? Como vos comentás, ya había posiciones de desarrolladores, IBEX o además. Creo que con todo lo que fue la transformación digital y la obligación en buen término de las empresas que tuvieron a orientarse a la tecnología como medio de negocio, como medio de comunicación, es que había aparecido en distintas posiciones que en su momento no eran tan importantes, como son los casos del Scrum Master, del Business Analyst, que es quien entiende el negocio y recomienda cómo hacerlo, posiciones también de ciberseguridad, porque obviamente si vos creas una aplicación tenés que estar atento a que no te hackeen, a que no te baje la aplicación. Entonces, todas esas posiciones que si bien estaban, voy por eso a potenciar no ni mucho. Y como te comentaba, yo voy por hoy, si a mi hijo le tengo que decir qué estudiar, le recomendaría sistemas. Pero sistemas a nivel global, ¿no? Porque a su vez, como estábamos mencionando, sistemas tienen muchas áreas. Y si bien no te puede gustar la programación, te puede gustar algo más relacionado al negocio, te puede gustar algo más relacionado al usuario. Y eso es lo que tiene, ¿no? O la diversificación a nivel de posiciones, a nivel áreas y a nivel gustos también, que es lo más importante. Oye, excelente este tema porque da hartas aristas para seguir profundizando. Hay hartas cosas nuevas que van pasando, muchas innovaciones que también van generando nuevos retos para las empresas. Así que tenemos harto todavía que seguir conversando contigo, Gastón. Pero llegó el momento de saludar a Diatek, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora porque si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren, por ejemplo, tener visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatek conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatek.cl o también en redes sociales, buscándolos como Diatek siempre con Y. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción acá en Tarea de Tecnología. Ya la vuelta, seguimos conversando con Gastón sobre la transformación digital y los distintos empleos, rubros, trabajos, funciones que están vinculados también a este auge de la digitalización. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por DboxRadio.com 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 ¡Gracias!